Lo que sí sé es que yo quiero llegar y arribar a soluciones, pero por lo menos soluciones internas, no el quilombo y el despelote. No es solo en la Argentina. El mundo, el mundo está hecho mierda últimamente. El mundo parecería como que le faltan realmente dos tornillos, tres tornillos, todos los tornillos, porque la gente que está gobernando el mundo no gobierna para la gente, o por lo menos no se ve que gobierne para la gente. Gobiernan para ellos, gobiernan para el poder. Estos últimos 15 años han sido terribles. Estos últimos 15 años se han erigido monumentos a la impudicia, a la guita y solamente la guita, los monumentos a la soberbia, al horror donde cada potencia, antes había dos, ahora parece que hay una, ahora siempre hay dos porque está Japón, se hacen nada más que la competencia en el horror de la computadora, en el espanto, y la gente quedó atrás, absolutamente atrás. Nos han enseñado a convivir con que más de media humanidad se caga de hambre y que hay pibes que no llegan a su segundo año de vida por desnutrición en un mundo donde debiera sobrar el alimento, por lo menos. Nadie viene al mundo para sufrir de esa manera. Y es porque los ideales se han ido a la mierda. Es porque a los ideales hoy en día se les llaman utopías irrealizables y no es verdad, no puede ser irrealizable. El hombre tiene pocos ideales y no tiene nada que ver con esa mierda de izquierda, con esa mierda de derecha, con esa mierda de centro, con todas las cosas que nos han inventado los gobernantes casualmente para dividirnos y para justificar guerras espantosas que después nos dejan mucho peor de lo que estábamos antes de la guerra. No han justificado nunca todo esto. Lo único que nos dicen es que el mundo necesita el adelanto y el mundo va a necesitar el adelanto si está aplicado al hombre, si no nos sirve. La gente se ha ido a la mierda, los ideales se han ido a la mierda, los sueños se han ido a la mierda y el hombre tiene sueños claros y limpios. Puede ser que las ideologías cambien. Las ideologías son las hijas putas de los ideales y como buenas hijas putas de ideales se venden de acuerdo al precio del petróleo internacional. Los ideales no se han venido nunca. El hombre quiere paz, quiere trabajo, quiere libertad, pero quiere las tres cosas juntas. Por eso se acabó la sanata del comunismo, porque nunca en la puta vida respetó la libertad individual. Pero por eso se va a acabar también la sanata del capitalismo, donde el capitalismo no se dé cuenta que las cuentas de los grandes financiistas tienen que cerrar, pero tienen que cerrar también las cuentas del de abajo, que tiene derecho a que su familia no se le muera porque no tiene plata para comprar un remedio, sino eso no es vida. No se trata de ninguna demagogia, de ninguna cosa especial. Se trata simplemente de que nadie viene a este mundo para pasarla tan mal, carajo, por el poquito tiempo que nos vamos a quedar. Parecería como que la gente se olvidó de todo y hay días que uno se siente mal, hay días que uno siente como que todo se te viene abajo. Y son esos días donde uno se puede refugiar nada más que en los sueños. Yo a veces, a veces sueño. Sueño con Chaplin, con mi querido Chaplin. Sueño que soy el pibe, aquel de la película de él. Él me lleva de la mano a recorrer caminos mágicos, sin países, sin fronteras, sin falsas ideologías, sin gobernantes. Nos vamos, tapando del gran dictador, dejando atrás las luces de la ciudad, yendo camino del circo, yendo camino del teatro, camino de la maravilla. Y ahí veo, veo junto con Chaplin, un camino maravilloso, al que todos a lo mejor nos vamos a poder sumar algún día. Un camino maravilloso, donde vamos a ver junto con Chaplin a Don Quijote y Sancho Panza, fundidos en una sola silueta, luchando juntos contra los molinos de la estrechez mental. A Lady Godiva, bolas montadas sobre un caballito criollo. A Quevedo, a Ravichini y el Negro Almedo, meando las llamas de las inquisiciones, de los censores de mierda de todas las épocas. A Doña Flor, con Gargantúa y Pantagrueli, a Doña Flor con todos los maridos que se le cante, festejando la alegría de vivir, la alegría del goce, la alegría de la maravilla. A Ardo Troilo, tocando un adallo, para que lo bailen él y Dalovato, y Nijinsky. Y a toda la maravilla, a Shakespeare, condecorando por fin a Nini Marshall, a Judy Garland y María Elena Walsh, tomando el té en la tetera de porcelana que no se ve. Y a Edi Piaf, cantando a dúo con Gardel. Y ahí, ahí me siento mejor. Es como que uno parecería como que un mundo hecho por artistas y gobernado por artistas puede ser mejor. No, a lo mejor es una estupidez lo que uno dice, pero yo creo que los artistas tenemos esa misión. No nos dejan hacer otra cosa más que vender ilusiones. Vendemos ilusiones, y es lo único que podemos hacer. Vendemos ilusiones de amor, vendemos ilusiones de odio. Por eso, cazamos fantasmas, los fantasmas de ustedes, para que los dejen acá, en los teatros o en los estudios. Acá viven los fantasmas de todos los actores del mundo, de todos los artistas que alguna vez soñaron con alguna otra cosa. Y estos fantasmas, la maravilla de estos fantasmas, es que acá, en el escenario, adquieren una dimensión casi real. Pero no se engañen, acá en el escenario, matamos con balas de fogueo, la sangre salsa ketchup, los actos sexuales son simulados siempre. Pero fíjate qué gente loca somos los actores. A veces matamos también en el escenario, a veces la sangre parece igual a la tuya o igual a la mía, y a veces nos revolcamos en la cama con tanta pasión que nos falta el hijo de puta que nos denuncia por delincuentes. A veces, a nosotros, que lo único que hacemos es tratar de hacer de mentira lo que ellos hacen de verdad. Idiotas, imbéciles, retrógrados permanentes, que no tienen la menor idea de que la única posibilidad es salir de la mierda, la fantasía, el sueño, el ideal. Por eso yo me gusta esta profesión, por eso no la cambiaré por nada, el teatro. Mentir, mentir, pero diciendo la verdad.